El Muelle, ubicado en el Poblado Quino Viejo, está rodeado de playas, vendedores de artesanías y mariscos frescos. Un lugar pacífico para descansar, anímate a visitar Sonora y a recostarte bajo el sol de Bahía de Quino. Estamos en Fatima's Paradise Quino, nos encontramos con el dueño, Carlos Munguía. Carlos Munguía, háblame de tu concepto, del concepto de este hotel, es un hotel ecológico, Realmente así es, tiene diferentes conceptos que incluyen el aire, incluyen el sol, incluyen el tratamiento del agua o más bien la reutilización del agua en las fosas sépticas que tenemos. Tenemos dos fosas sépticas, que viene el agua negra y el agua gris, y el agua negra ya llega y se trata y va al pozo de absorción. Y el agua gris la reutilizamos para regar plantas, para lavar los estacionamientos, para regar la misma calle y lavar los pisos de los departamentos y de los patios que tenemos aquí. Este es en honor a Fatima. Fatima, nuestra hija, es de siete años hace que falleció, y falleció de siete años de edad. Y pues de hecho, es mucho imaginar que es el tag mahal de ella, pero realmente en eso lo hemos convertido. No solamente ves pintura, ladrillos, acero, aquí es mucho cariño, mucho amor por el edificio este y por el concepto que representa, que vengan las familias y lo disfruten realmente, que estén padres e hijos y estén disfrutando de las instalaciones, porque están pensadas de esa manera. Mira, tenemos disponibles diez habitaciones para renta, y son realmente departamentos en condominio. Son departamentos que tienen dos recámaras, cada recámara tiene dos camas, una matrimonial y una individual. Cada recámara tiene su propio aire acondicionado y el área común igual. El área común consiste en la sala, con sus sillones y su espacio apropiado para disfrutar la televisión, que manejamos el sistema satelital, que es el Sky, y tenemos una cocina completamente equipada. Tiene refrigerador, tiene horno de microondas, tiene cafetera, tiene estufa, todo es eléctrico. No manejamos el gas aquí, creo que es bastante peligroso y lo dejamos fuera de nuestro concepto. Y te ofrecemos completamente equipada la cocina. Tal vez lo que no te ofrezca es la olla para hacer menudo, pero el resto lo tienes ahí para venir y cocinar o disfrutar una permanencia corta o larga, como lo prefieras. ¿Tienes asadores, tienes alberca? Abrame el área de recreación, por favor. Tenemos dos albercas, una es un chapotallero para niños, bebés, y la otra es una alberca en donde caben unas 26 gentes, tal vez es una alberca de 1.50 de hondo, en donde se disfruta realmente. Realmente, ambas albercas tienen el sistema de calefacción del agua, se calienta con paneles solares. Y a la vez tenemos asadores de carne que los puedes mover, son portátiles, los mueves en el área en que a ti te convenga, ya sea arriba de la terraza, o en la planta baja, o en cualquier lado alrededor de la alberca, que no sea dentro de la alberca. ¿Por qué la gente tiene que venir a tu hotel? Porque va a disfrutarlo enormemente y va a saber lo que es disfrutar con la familia, en familia. Pues todos están invitados, todo el público, toda la gente de cualquier lugar del mundo incluso, a que vengan a nuestros departamentos y los disfruten realmente. Son, pues, ¿qué más te puedo decir? Es un lugar, pues es nuevo, somos nuevos en el pueblo y es un concepto diferente. Es diferente a llegar a una recámara, aquí llegas a un departamento y con un área común y en la que la gente que ha venido y que ha permanecido por días aquí lo ha disfrutado enormemente. La verdad, sí, sí vale la pena, vale el esfuerzo venir aquí al lugar. Muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes por estar aquí conmigo y, pues, bienvenidos cuando vengan. Gracias. Gracias, muy amable. ¿Su nombre, señor? Manuel Cota Castro. Bueno, la Palapa del Pescador nace para las décadas de los ochentas, como una necesidad más para el turismo del local, turismo que venía de Hermosillo en aquel tiempo y que nos sigue visitando en la actualidad. Mi papá nace este restaurante por una necesidad, como le dije, pero por una inquietud de mi papá de darle a esa clientela que tenía él en otro restaurante que inició él a mediados de los setentas con la inquietud, pues, de darle mayor servicio a esos clientes. Inicialmente nace en Bahía de Quino, en el pueblo, y para 1991 lo cambiamos a esta área. Desde entonces estamos aquí trabajando. Siempre ha sido el mismo dueño y tenemos la misma disciplina desde entonces. Lo típico, típico es lo clásico, ¿no? Lo clásico del mar. Los camarones empanizados, pero nuestra especialidad es parcos agrandeados, ostiones empanizados, camarones rellenos, pero también contamos con una amplia gama de coctelería. Ostiones, tallo, camarones, almeja, pulpo. Cortes, tengo algunos cortes finos, pollo, hamburguesas, para la gente que no come mariscos. Pues hemos tenido algunos, contamos con el honor de haber atendido a algunos gobernadores, algunos artistas como Lucerito, a Ana Colchero, entre otros. Tengo algunos artistas también, Miguel y Miguel, y algunos otros artistas. Seguro que sí, invitamos a la gente que nos visite. Estamos abiertos los 365 días del año, de las 8 y media de la mañana a las 10 de la noche. Aprovechar también que el clima, pues en los meses de octubre, que por naturaleza la gente no viene en este tiempo, pero aprovechar para decir que son los mejores días del año, a partir de octubre hasta finales de diciembre. Hay buen producto, producto fresco. El clima, pues no es muy normal que se bañe a gente en ese tiempo, pero es buena oportunidad para venir y desarrollar otras actividades en la playa. La playa se puede disfrutar aún en invierno. Exactamente, no necesariamente tienes que bañarte. Puedes caminar, leer un libro a la sombra de una palapa, y aparte de eso comes marisco fresquecito. Muchísimas gracias. Seguro que sí, estamos para servirle. ¡Gracias!